¡Vaya, vaya! Tenías razón. Me disculpo por dudarlo. No me extraña que le intereses tanto a Aquiles. ¡Maldición! ¿Abrir cerraduras también forma parte de tu repertorio? Bien hecho. La imprenta está cerca. Nos reuniremos allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Pero solo por esta vez. En el futuro estas cosas tendrán un precio. Cambiar la imprenta no es rápido ni sencillo. Por no hablar de lo que me pasaría si me descubren. No olvidaré este gesto. Ni yo. Se encargará de borrar tus últimos rastros de notoriedad. Ven. Te enseñaré cómo escapar ahora que todo está en orden. Has tenido la oportunidad de ver cómo funciona todo. Los actos inadecuados molestarán a los ciudadanos que llamarán a los guardias. Según la gravedad de tu transgresión, solo buscarán un poco antes de volver a sus puestos. Sin embargo, si cometes ofensas graves o muy frecuentes, te perseguirán con mucha más energía. Te he enseñado tres formas de dar la vuelta a la situación. Quita carteles de se busca, soborna a los pregoneros o visita una imprenta. Esto está mal. ¿Por qué no hablar con alguien y explicar mi inocencia? No hablarás en serio. Combatimos una mentira con otra. Las palabras en papel se consideran verdad. Sin una sola pregunta. Ellos han soltado a la bestia. ¿Ya lo has olvidado? Yo solo te ayudo a domarla y devolvérsela. Tiene que haber otro modo. Alguna forma más honesta. Si la encuentras, dímelo. Hasta entonces jugaremos con las cartas que tenemos. Discúlpame. No quiero parecer un ingrato. No pasa nada. Yo era igual a tu edad. Se te pasará con los años. ¿Y si no es así? ¿Y si me niego? Seguramente acabarás muerto. Aquí estamos. Habla con el jefe del puerto y te enviará a casa. Gracias por todo, Sam. Prometo que algún día te devolveré el favor. Ah, de eso estoy seguro. ¿Es así? ¡Alegramos la mayoría de objetos de casa inmuebles in situ! Ah, coño. No puedo decirle, che, llévame para acá. No puedo decirle, che, llévame para acá. Exactamente. Vale. Hola, mapechete. No puedo decirle. No puedo decirle. No puedoävarte. Ok. No puedo. No puedo decirle. No puedo decirle al principio. Y no puedo decirle solo le18記憶 Hillary. No puedo decirle esto, que pues firme todos en 가능성. No puedo decirle. No puedo decirle. No puedo decirle completo. No puedo decirle. No puedo decirle. ¡Bienvenido! Me dejaste en Boston. Todo lo que has aprendido aquí está muy bien. Pero la experiencia es la mejor maestra. ¿Qué hay de mi padre? Me temo que ha desaparecido. Tenemos que encontrarlo. Y lo haremos. Pero después de reparar la casa. Pero anda libre planeando cualquier cosa. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Si lo encuentras. Eres un chico con unos meses de entrenamiento. Él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades. Para tener una oportunidad contra los templarios, vas a necesitar esto. Venga, antes de que cambie de idea. ¡Ey! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Socorro! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Tú, por favor, ayuda! ¡Va a morir! ¿Qué pasa? ¿Quién? ¡No hay tiempo! ¡Por favor! ¡No hay tiempo! ¡Ahí abajo! ¡Acaba de pasar bajo el puente! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Que alguien me ayude! ¡Venga! ¡Venga! ¡No hay tiempo! ¡Vale! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Imagre! ¡Que alguien me ayude! ¡Vale! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Por favor! Por favor, no! Es consciente de que os hubiese tirado un poco para adelante y había una piedra que te iba a parar, verdad? Lo que este idiota intenta decir es que te debe en la vida! ¿A quién llamaste... idiota? A ti, porque lo eres! ¿Qué hacías con esos troncos? Uno de los riesgos de los leñadores Tenemos el campamento no muy lejos de aquí, estamos cortando madera Queremos abrir una serrería en la zona Hay un buen lugar cerca de la casa de la colina en la que estoy viviendo Me gustas muchacho, echaremos un vistazo Estos no son los mismos que estaban discutiendo Si lo mío era una tribu... No, no, no son ellos He salvado al cateto Bueno, a ver Echaré de menos la paz y el silencio Pero nos vendrá bien la madera La casa necesita mucho trabajo Eso y otras cosas Reúnete conmigo en la pequeña cabaña junto a la orilla cuando tengas tiempo Hay algo que debes ver ¿Qué es? Algo útil Ok Ok ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pretendían conseguir? Creo que tenía que hacer la otra misión antes. Así que decidieron castigarme por la molestia. Lami. No, 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 no. Hace poco, pero no apoyo a su majestad y, bueno, los lealistas me expulsaron de mi taller y mi hogar. Por aquí hay muchos que requieren los servicios de un artesano habilidoso, si buscas un lugar donde asentarte. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Podría interesarme. Voy a hacer mejor la misión de... Sí. Voy a hacer mejor la otra misión primero. ¿Qué tal, Marky? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marky? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marky? ¿Quién? Pues yo Cumpliendo algo que debería haber hecho hace mucho Que es El tema de la saga Porque dije hace muchísimo tiempo Que nos haríamos la saga Antes del Mirage Y nunca lo hice Y entonces estamos en proceso de eso Vamos por el 3 Eh... Bonito barco Bueno Que rico tiene que estar esta aguita Y así es como Connor murió De hipotermia Lo encontré Dicen que es un mito pero ya es mío El Capitán Kit tenía un secreto seguro Dadme un barco y una tripulación Y zarparemos en busca de su tesoro Una vez di al Capitán Que el diablo me lleve si no me di a dos metros Tenía piernas como troncos de árbol ¡Largo! ¡Has dicho! ¡Largo, chico! ¿No hablas el idioma del rey? No te había visto de gestorio Habría ordenado un poco de haber sabido que vendrías El chico se llama Connor Está aquí para restaurar la propiedad Restaurar Restaurar Perdona mis modales Sigue siendo la más rápida del Atlántico Le hacen falta cuidados, cosas sin importancia Pero con un poco de amor ella volará de nuevo ¿Quién es ella? ¿Quién es? La Kila, chico La aparición de los mares del norte El barco ¿El barco? Es una nave, chico No te confundas ¿No lo habías traído para restaurar el orden? Debe ser el marinero más verde de toda la frontera Connor Reúnete conmigo en la casa cuando terminas Dijiste que hay que repararlo ¿Podrás? Repararla Hay que repararla Las naves son femeninas, chico Y sí, puedo arreglarla Pero me faltan algunas cosillas No me vendría mal algo de buena madera Puedo encargarme de eso ¿Cuánto tardará el barco? La nave En estar preparada Tú consigue la madera, chico Yo la tripulación Si no te mueres en el proceso Vale No hay que lugar No hay que ver